Vaya Vanessa, te sentís muy nerviosa, ahora puse la Iris en estado como a las 7 Esta semana la he sentido la más larga Ah, bovisita, pero ahora ya se llegó Para que aquí se quite el sol en la tarde A donde crees que queda mejor aquí o allí Allí, aquí Vamos a despejar la zona Hay que demostrar Y miren nosotros De desayuno, pizza, no nos regañen Ahí que es mal Nosotros casi no comemos pizza Vaya, esta es una prueba de sonido Derecha o izquierda, vamos a ver si acertaste Y si acertaste vas a ganar un premio Un niño ¿Derecha o izquierda? Derecha Otra vez, a la tercera A la tercera la vencida Derecha o izquierda Derecha La tercera la vencida La tercera la definitiva Ahorita sí, después vas a decidir que vas a tener a mí Ahorita sí, después vas a decidir que vas a tener a mí Derecha o izquierda Derecha Bueno, cada año cambia y yo no lo entiendo Pero mentira Si es el hombre Ay, Iris Conta la fecha para la que te la han dejado Resulta y acontece Eso me pone muy feliz La primera vez que cuando les digo que fui a la clínica Me dijeron que era para el 10 de mayo Casi el cumple de la tina Ajá, y el día de la madre Ajá Es la que nos cae el lindos Pero se me viene de la vida y no empieza a despreciar Estamos hablando como 15 o más días Sí Este Pero Aquí pues no No se sabe la criaturita cuando ya va a decir Ya no puedo más en esta bolsita Aquí está ya lo que se compró para la decoración Esto es parte de la decoración Estamos sentadas porque estamos inflando la vejiga Y no hemos decidido Cabe decir Cabe mencionar Baja la bolsón de ellos Cada vez que inflamos una vejiga Solo eso es prácticamente para Que esto va a ser una sencillez Bah, creemos que yo cuando me cambie allá A comprar las pizzas Yo dije ¿Cómo? Es que yo me acordaba que Es que la crisis fue con su puñado a comprar Ay, mi amor Si es bien chiquita Es lo que paraba y después va Sí Es lo que paraba y llegaba al techo Dos y dos Miramos Yo lo que es el baby shower Este tipo de cosas Yo ando mamita pero Ahorita porque ya Sí Y la Iris dijo que Quería que le pegaras su retocadita Entonces aquí va Vamos a hacer Les vamos a contar más o menos Cómo se va a desarrollar Para que esperen ahí los videos Ustedes La cosa va a ser así ¿Estás en bolsita? No No Sobraron Sobró esto con el seguro Con la bolsa Vaya La cosa Está así Ahorita Se va a hacer la decoración Y ya Más al ratito Van a venir Mi mami Que nos va a acompañar En esa serie La yoa Y la Roxana Ellas Ellas van a traer Para la comida Vamos a hacer Una carne asada Entonces Ellas se van a traer Las cositas También va a haber Un pastelito Y pues toda La dinámica De Si es niño Es niña Son como Ajá O mejor vasos Este Si quieres Aquí Para lo que falta Porque valen como 90 centavos Valen algunos Entonces Este Ahorita Las bichas Se encargan de decorar Después nos vamos a poner Ya busas Con el almuerzo Y quizás Después del almuerzo Nos quedamos ya Con Con todo Lo de O sea Lo de más Mira yo pensaba Hacer primero todo Y después la comida Que sea lo último Si también Porque Por eso Digamos De arreglar Ahorita Ajá Estamos a tiempo De De luego Dale la manita gata A la habanita Mejor para acá Se trajeran la mesa Yo sé Porque ahí Quedan muy Aquí hay más espacio Ya Y las sillas Que se pongan Ordenadas Por allá Así que aquí Vamos a pasar Todo el día Con ahí Todo el día Aquel día Que vinieron Y que se fueron Bien triste Quedé Ay sí La cosa es que hoy Ya es bien difícil Que convivamos Como antes Sí Sí porque Bueno yo fui dos veces A la casa Y me quedé allá Y a ninguna Logré ver Sí El día Que le estaban Haciendo A la A la misma Ajá Yo pasé Pero creo No grabaste Bien Vale creo que estaban grabando Entonces a mí me dio Cositas Pasar La consulta La Vicky fue Ajá La Vicky me dijo En un video Ajá Y lo estábamos viendo Ajá Y entonces cuando llegó La roca Nos pusimos a dialogar Sobre el video Ajá Entonces este Hablando de la gente Ajá Nos pusimos a hablar Del video Y yo le dije Que no es la Mercy La que vaya Bien Me dijo Para arriba Ah pues la voy a Ayer cuando baje Y ya no te vi Que bajar Ya después Cuando pasé Estaba en la cocina Y estaban discutiendo Ah mentira No Y entonces a mí Me dio Dije yo voy a pasar Pero vi que estaban Todas en la cocina Y dije Obviamente están haciendo Preparando Para lo de la Mimi Y dije yo Que después iba a regresar ¿Qué crees? Ya no sé Y yo esperaba Que vos bajaras En el carro De Elmer En la mañana No es que Según va Eso eran los planes Pero Le digo a la Rosa De que De que a la hora Que se van Que bajan ellos A grabar Ya están parando Allí Los de fobia Y cuando me vengo Del viajero Y tengo que bajarme Y en la calle Y esperar que baje Un viajero del naranjo Para irme para el Seibillo Y los viajeros Cuesta hasta Hoy y media Si es cierto Entonces le digo Mejor madrugo Y me voy en el viajero Directo Que de una abeja Y me viene a dejar Si está aquí Pero no veníamos Yo nadie No Ay tuviste suerte Sí pero Quizá desde que te viniste Como dijiste ahorita Solo dos veces Te has quedado allá Sí No Tres veces Tres veces me he quedado Pero Ya nada es igual No puedo dormir Me dice la Jocelyn Llegó a la casa Ayer Antier Me dice Pues me dice ya Nada como su casa Aún Vos le digo ya Porque yo llego allá arriba O sea casi Toda la semana Paso allá En las noches Entonces le digo a la Jocelyn Que ella La casa ya la ve Como Que ya No Pues ya Ya no es de ahí Y yo aún siento Como que En mi casa Pero fíjate que O sea Pero en mi caso Sí es que extraño a Luis Porque sí me es una gran falta Y yo despierto Y pensando en él Pero Te acostumbras A tu rinconcito A tu cama Y ya ni Ni tu otra cama No la sentí igual Porque yo ya ni Yo ya no la siento igual Ya Y aquí Hasta tengo El hoyito No te sentís cómoda No te sentís cómoda Ya no es igual No ya Ya no es igual Así que aquí Aquí vamos a A continuar Con la decoración Le vamos a echar La pizza Y Y Ajá Y yo estoy Que ya No me aguanto Por saber Sí Sí Porque mientras No le pueden Dar regalitos Porque Y si lo das Con la ilusión De que sea una niña Y es un niño O con la ilusión De que sea un niño Y es una niña Sí Porque nosotros No le hemos contado No Desde que sabes Imagínate Imagínate Ajá Imagínate Las personas Bueno Las mujeres Que le dicen Va a ser niña Y a la hora Nace un niño A la Yose Creo que le pasó A la Yose Ay también De paso Decirle A pedirle perdón A una persona Que ha estado Muy pendiente Y es la tía Yadira Ha estado Bien pendiente Ya fuiste Ajá Y yo la he tenido Sufriendo Porque ahorita Ni yo no sé Ajá Entonces este El día que me fui A hacer la ultra Yo le iba a decir Pero dije yo Me voy a esperar Hasta que ella sepa Y ya le voy Ajá Ahora la serie A ver Ella me preguntó Cuando Si íbamos a hacer esto Yo le dije que sí Y que por cualquier cosa Le dije yo No sé No se va Este Que podía escribirle La Rock Que ella sabía más Sobre eso Pero que íbamos a hacer La serie Así es que Si está viendo Este video Espérese Ya casi Sí Yo por eso Que ya no le he dicho Nada Ajá Hasta natal Te lo voy a decir Sí Ya hasta Después de ese video También la La madrina Dijo que Nomás sepamos Que la dice Ajá Entonces nosotros Vamos a continuar Aquí Y volvemos Tienes Tienes